Amor Amor, ¿qué voy a hacer cuando te vayas tú? Cuando te vayas ¿Cómo voy a vivir cuando tú ya no estés? Cuando te vayas Me dices que te vas Y yo no sé por qué Tú me abandonas ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor, perdona Espera por favor Porque te vas a ir Precisamente ahora Que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor, perdona Si amarte es mi error Entonces desde hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré ahora Me dices que te vas Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Tú me abandonas ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor, perdona Espera Espera por favor Espera por favor Porque te vas a ir Precisamente ahora Que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor, perdona Si amarte es mi error Entonces desde hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré ahora Comenzaré ahora Comenzaré ahora